estoy haciendo el proceso de un pato sin aceite puse la el azúcar a dorar este está hecho al fogón como pueden verlo este es el pato y ahí está esta fue el azúcar que puse a quemar y ahora voy a poner las piezas para que vean el proceso sin nada de aceite tengo otro vídeo puesto a la internet pero ya estaba estaba hecha la carne sin el inicio así que hacer esto para que vieran el proceso desde el principio ya la idea del otro como queda la tienen del primer vídeo el fogón está ahí a todo dar este va a quedar con gusto a leño y un color bellísimo queda doradito así cuando es con el azúcar en vez de aceite esto lo aprendí de unas amistades que vinieron un día y siempre yo lo he hecho lo había hecho con el azúcar quemada pero con el aceite nunca sin aceite así directo así queda la el azúcar es sin nada que se pone el caldero entonces con el azúcar y voy a mostrarle algo que tenía este otro caldero y con el azúcar hay que tener mucho cuidado porque en un descuido fácil se quema lo iba a hacer en este caldero y pueden ver que se me quemó el azúcar me descuide un ratito y ya lo eché a perder eso le puse agua para que se afloje y luego fregarlo limpiarlo con esta tapa uno lo tapa luego de que esté dorado uno lo tapa se deja ahí un rato que de un color bonito la carne viene quedando de ese mismo color entonces uno lo deja así que se vaya cocinando lentamente ella va cogiendo su color bellísimo y él el pato está sazonado con ajo cebolla pimiento morrón tiene aceituna alcaparra cilantro ancho naranja agria un poco de orégano y un poco de pimienta y por supuesto un toque de sal luego que ya se esté dorando la carne no la va moviendo poco a poco dejar que coja su color bien a marrón intenso y ahí uno le va moviendo la leña el pato o el pollo la carne queda con ese sabor un sabor muy diferente al de la estufa es algo diferente para variar no está malo ahí uno va añadiendo la leña la madera vieja eso se recicla para el cocinado ahí si viramos ya se puede ver el color que está cogiendo ella y esa carne queda toda de ese mismo color quería hacer este vídeo desde el inicio porque el otro que tengo ya la carne estaba preparada estaba estaba hecha o terminando de hacer porque pensé hacer el vídeo así como de repente ahora me vino a la mente ahí déjame grabarlo desde el inicio para que vieran el proceso entonces ya se deja así se va tirando poco a poco el fuego está encendido y eso viene estando como diría que como esta carne un poco dura una hora y media más o menos de hora y quince minutos a hora y media pero vale la pena porque es un sabor diferente la carne también queda muy diferente el sabor a leña y el proceso es muy diferente algo algo bueno para variar ya después que esté dorada completa uno le va echando los sazones poco a poco y ya la tapa para que sude y por último uno le eche recaíto la cebolla cilantro se deja un rato y ya a este le voy a poner una cerveza también casi al final que va a tener un sabor adicional un color bonito poco a poco no lo va mirando y así va quedando ya ustedes saben con cerveza si le quieren echar vino también todavía mejor cerveza y vino un sabor de primera ya tienen la idea de desde el principio hasta el final de hacerlo así y pueden ver cómo está eso no tiene absolutamente nada de grasa nada de sal la grasa que tiene la misma grasa que está botando la carne absolutamente cero pero en grasa ahí está el fogón en su apogeo a echarle una cervecita presidente cuando ya casi esté y hasta aquí lo voy a dejar porque ya tienen la idea principal que quería mostrarles que era desde el inicio cómo iniciarlo porque quizás muchas personas dijeron pensarían sin aceite cómo es eso a veces uno lo puede pensar porque cuando yo vi que lo estaban así lo iban a hacer yo misma pregunté cómo va a ser sin grasa porque yo estaba acostumbrada a dorar el aceite y un poquito de azúcar y así dorado el azúcar y ponía la carne pero en este caso nada de grasa ven el colorcito que va teniendo y al final todavía va a quedar más dorada espero que le haya gustado el videíto y como mencioné esto viene estando como en una hora y media más o menos este es un pato y y y